Bienvenidos a TVN, Televisión Educativa El Nacional de Sahagún. Este es un espacio institucional donde conocerán las actividades y proyectos de nuestra institución y de la comunidad. TVN, Televisión Educativa El Nacional de Sahagún. Un saludo especial para toda la teleaudiencia de TVN, Televisión Educativa El Nacional de Sahagún, Córdoba. Soy Jesús Arrieta, quien les acompaña hoy en estudio, en compañía de... Ayer Ramos, y para hoy les tenemos las siguientes noticias. Muy buenos días, bienvenidos a la ceremonia de graduación promoción 2016. Iniciamos entonces la ceremonia de graduación con la bendición de Dios. Preparemos para la entrada de nuestro graduando promoción 2016. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Encomiendo, junto con sus sentimientos, en la tarde de Dios, todas sus intenciones, por sus vidas, por sus necesidades. Diciéndole a Dios cuánto le amamos y cuánto se emprende en este momento, a raíz de su término de básica secundaria. Vamos a pedirle perdón a Dios de nuestros pecados, todos esos sentimientos malos que hay dentro de nuestro corazón, y en todas las familias ahí reunidas. Y digamos, yo confieso ante Dios Todo Poderoso, y ante ustedes, hermanos, hermanos, que he pegado mucho de pensamiento, palabras, obras y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vir, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todo Poderoso y Eterno tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Lectura de los pecados y salidas Así dice el Señor, pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en bergé. El bergé parecerá un bosque. Aquí hoy día oirán nosotros la palabra del libro. Sin tierra, sin suidad, verán los ojos de los cielos. Los oprimidos volverán a alegrarse con el Señor, y los pobres gozarán con el Santo de Caer. Porque se acabó el opresor, terminó el cívico, y serán cuidados los despiertos para el mal. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién te veré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al marcharse a Jesús, le siguieron los ciegos gritarle. Ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo. ¿Creen que puedo hacerlo? Contestaron. ¿Sí, Señor? Entonces les tocó los ojos, diciendo. Que les suceda conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente. Cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos al salir, hablan de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Por la palabra de estos santos evangelios, se han perdonado nuestros pecados. Tengan la habilidad de sentarse. Hay un personaje central, que tiene un nombre que todos conocemos, llamado Jesús. Hay los hombres gritándole fuerte, ten compasión de mí. ¿Qué le pasó a esos hombres siervos? ¿Escucharon la lectura? ¿Qué les pasó? Murieron. ¿Qué? Recuperaron. Pero recuperaron su vista, gracias a la fe que tienen dentro de su corazón. Por tu fe serás salvado. Jesús tiene compasión del mal necesitado. Y si Jesús tiene compasión de los necesitados, y si yo soy imagen de Dios, yo también debo tener compasión de los mal necesitados. Señor, en esta fe, la cumbre de toda la vida cristiana consagrada, venimos a darte gracias por cada joven graduando. Gracias por permitirles haber nacido en un nuevo cristiano. Gracias por regalarles una escuela que supo cuidar con especial esmero estos principios. Dios, que habiendo recibido la enseñanza, puedan seguir alimentando su vida con este manjar blanco. que por la gracia del Santo Espíritu de Dios y a través de las manos santas de un sacerdote se convierten en el cuerpo de Jesús, el Maestro. Jóvenes, no olviden que a través de este alimento que fortalece el Espíritu del Hombre, puedan seguir transformando en luz todo lo que anhelan para el presente y el futuro. Amén. Señor, este vino será transformado en tu preciosísima sangre. que cada graduando le traiga la alegría y la fortaleza necesaria para enfrentar los nuevos retos y metas que la vida les presente. Amén. Señor, al colocarnos hoy ante tu altar te pedimos que enriquezcas el Espíritu del Calabro de ellos para que consagren su vida a su servicio y que sean auténticos testimonios en la tierra. Señor, traemos ante ti el agua y traemos con él y a los graduandos de la promoción 2016 de la Institución Educativa Nacional. Permítanles que sigan su camino con honestidad y transparencia, imitando el fuente, el agua de la fuente, el agua viva que eres tú. Que como ella, llena de frescura el espíritu y corazón de cada uno de estos jóvenes. Bendice, Señor, el hogar donde recibieron formación con el agua que se mezcla con el vino y que se convierta en un ejemplo de tu divina presencia. Amén. Jesús, sin tu luz que disipa las tinieblas, es imposible que el hombre avance en la búsqueda de un ideal. Tú que has seguido paso a paso la jornada de cada uno de nuestros graduandos. Tú que los iluminas y los has ayudado en la búsqueda de un ideal. No lo abandones en esta otra etapa que deben comenzar. El triunfo de hoy los lleve con tu ayuda a prepararse mejor en un mundo lleno de competitividad. Todo santo sea pequeño y toda barrera tranquila. Porque tu luz está con ellos. Amén. Maestro bueno, un diploma marca siempre la finalización de una etapa de la vida de un estudiante, pero también señala la gloria de un nuevo amanecer. Aquí está odio simbolizado en estos pergaminos, los desvelos y sacrificios de unos padres, los esfuerzos y el desgaste de directivos y docentes. Pero ante todo, la preocupación, responsabilidad y voluntad de estos jóvenes. Que unas veces, forzando su talento y otras, obedeciendo docilmente, fueron dejándose amasar para asimilar el saber que representa este diploma. Padre bueno, redactía ampliamente a cada uno su esfuerzo. Que con tu ayuda puedan avanzar en la búsqueda de su superación personal, que contribuye a la construcción de una mejor familia y de una mejor sociedad. Amén. El pueblo de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos invitados a la brisa del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, por una palabra tuya vas a dar a las manos. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda mis brazamas para la vida de Dios. Amén. No sabré agradecerte que se ha hecho por mí. Sólo puedo darte ahora mi canción Oremos Alimentados con esta Eucaristía, le pedimos Señor por la comunión de nuestros sacramentos. Así nos dé la sabiduría para sopesar los bienes de la tierra que tanto amamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez más, felicitaciones a todos ustedes, muchachos y muchachas, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios todo tuyo, Padre y Espíritu Santo recién desde ustedes y les acompañe. Amén. Bajo la protección de María y auxiliadora pueden permanecer en paz. Bendecido día para todos y todos. Continuamos con la programación. A continuación, himno de la República de Colombia y de la institución educativa y nacional. Vamos a colocarnos de pie para escuchar los instructivos himnos, por favor. Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y eso nos llena de gozo y alegría Estos jóvenes que se van a perseguir el sueño que les permitirá alcanzar la profesión En la que se desempeñarán posteriormente han dejado en alto el nombre de la institución Por ello, mi gratitud a los padres de familia Sin ese apoyo para sus hijos hubiese sido imposible alcanzar ese nivel Ese logro también es que ustedes Queridos padres, son ustedes los que participan en este proceso educativo Con paciencia y entrega en su acompañamiento constantemente Gratitud a los profes y directivos desde su entrega y compromiso cotidiano Hacen posible el sufrimiento de mejores seres humanos con un claro proyecto de vida Borjando hombres que se constituyen gestores de una nueva sociedad Regida por principios que aquí se atendieron Gratitud a los auxiliares de servicios generales Que surge a ser sencillo pero necesario para que todos tengamos oportunamente las condiciones óptimas Se entregan cada día para que el proceso pueda darse Y públicamente mi gratitud al señor Juan Antonio Pertel Que quien con tanta seguridad nos ofreció y desarrolló como actividad extracurricular Un programa que notablemente mejoró la clasificación externa que nos da el INPE Por el resultado de las pruebas a ver Nos mantuvimos en el nivel alto y hoy es así Hubiese sido, hubiese podido ser mejor Pero un descuido que no viene el caso mencionar Nos robó la alegría que pudo llevarnos al nivel superior Con el puntajo tenido en los jóvenes este año Treinta y seis promedio sobre trescientos Y ninguno inferior a doscientos Es un logro que nos llena de satisfacción Gracias doctor Esperamos seguir con usted en este acompañamiento Gratitud también a los profes y estudiantes Que desde su asignatura crearon proyectos para el fortalecimiento de los talentos naturales Que entrega el señor como semillas Desde ahí se jalonja, se germina, se abona y se hace crecer Para que se despliegue en su género y dejen en alto el nombre de la institución Mis felicitaciones a los declamadores A los cantantes, a los matemáticos A los que dominan las habilidades de la lengua española o inglés A los deportistas, a los artistas En cualquiera de sus manifestaciones Son muchos los que hoy se merecen ese aplauso de nosotros Pero especialmente quiero resaltar con honores Al niño Alma José López Arango E Indira Gardoso Lazo Una autista y la otra sordo Representaron en Bogotá la institución Y de qué manera en el proyecto Las manifestaciones artísticas Una oportunidad para la apropiación del conocimiento científico Y mejora del ambiente escolar Y por último, mi gratitud A los que son el centro de esta celebración La promoción dos mil doscientos dos mil dieciséis Ciento treinta y dos jóvenes Que nos permiten desbordar la alegría en este día Muchachos Ustedes en la última izada de la bandera Me inspiraron las palabras que hoy les dirijo Cuando le entregaron a sus compañeros de décimo Por primera vez A través de un símbolo Un elemento inmaterial Eterio, invisible Pero real El tiempo Habrá preocupación más honda A la especie humana Que el tiempo que nos depara Esta estancia en la tierra En él preparamos el destino Que nos espera en él Tiempo y destino Jóvenes Ustedes se van hoy de la institución Han cumplido ya su tiempo Pero aún no han definido su destino Y aquí llevan solo la simiente Cada segundo de estos años Aquí descartado Han sido un granito de arena De granado Y no vuelve Solo adquirió el valor que tú le dices El tiempo es solo lo que pasa Tan ajeno a nosotros Pero a la vez tan cercano Ajeno porque nada podemos hacer Para controlarlo Él simplemente pasa Cercano porque somos un esclavo Por eso abraza cada segundo Cada hora Cada día Porque cada día es un regalo inesperado La vida entrega La vida entera es un regalo Muchachos Piensen su vida Con la urgencia de vivir cada día Como si fuera el último Entréguense Con generosidad Con pasión Que sean ustedes los que Gasten la vida Y no al contrario Ella Que los gaste a ustedes Y lleguen Haciadas y cansadas Al final del camino Llen su vida Segundo a segundo De lucha De sueños De esperanza Para que puedan apreciar Lo que vale el otro Y aprendan de él Amen su carrera Su trabajo Y cualquiera que sea Humilde Coaculoso Háganlo con amor Con laboriosidad Cuidando tanto Los pequeños detalles Esas pequeñas cosas Que nadie mira Son las que todo el mundo siente Un saludo cariñoso Una mano que se ofrece Una sonrisa Una palabra amable Un silencio oportuno Quieran a este país Y a su gente Estamos aquí Porque avanzamos En la construcción De nuestra patria La patria que tenemos Y que espera de nosotros Mucho más Que Que de los demás colombianos A los que la suerte Les ha sido adversa Y más destina El tiempo Y el destino Su destino No está avanzado No está en las cartas Ni en el tarot Ni en el fallado Deben apostarle A su propio destino Labrando el camino Desde temprano Es ahora el tiempo Si no tienes Tu meta definida Es el último toque Del tiempo Para crearlo Y portarlo Para hacerlo realidad Y mientras haya vida Seguirá soñando En grandes cosas Y lucharás Hasta las cruzadas Sueña en un país distinto En una sociedad más justa En una paz Que nos conviene a todos Es mucho el trabajo Requerido Para hacer realidad Los sueños Por eso nunca Se deja de estudiar Hay que mantener vivo El intelecto Y nutrirlo diariamente Por último muchachos De aquí marchan Dotados de una herencia Académica Que les servirá de base Y estén seguros Que todos nosotros Los que vimos crecer Deseamos para ustedes Lo mejor Sea Jesús y María Virgen y Madre Los que nos asisten En el camino A través del Santo Espíritu Que da sabiduría Y entendimiento Y que esta Navidad Que se acerca Sea plena Para todos Una noche buena En paz Y muchos Años de plenitud Muchas gracias Una felicitación De anticipado Para los estudiantes Que se van a graduar El día de hoy Y también Las felicitaciones Para aquellos Padres de familia Que sin el apoyo De ellos Ustedes No están logrando Estos sueños Yo les pido A todos Un fuerte abrazo Para ustedes Los padres de familia Y también Porque estos logros Son de ustedes De los padres de familia También a los estudiantes Y a nuestros padres De familia Una felicitación De parte De nuestro Alcalde Bartomero Villadievo Y del personal De la Secretaría De Educación Esto es Un escalafón Lo que ustedes Han logrado Una parte Sus sueños Tienen que continuar Porque el sueño No termina aquí Ustedes Tienen que seguir Soñando Con ser Unos profesionales Unos tecnólogos Y para esto El gobierno El gobernador Nuestro alcalde Tenemos En Saúl Próximamente La Universidad De Córdoba Tenemos también Aquí Acompañando Para ustedes En SEDA Hay que aprovechar Nuestras instituciones Públicas Para que ustedes Se formen Se terminen De ser Una persona De bien Para el bien De ustedes Esos estudiantes Que lograron Servir La Secretaría De Educación Por intermedio Del Ministerio Nacional Le vamos a hacer Una distinción El día Nueve De diciembre El viernes Que viene A las siete De la noche Quedan invitados A esos estudiantes Que vamos a hacer Una sorpresa Le vamos a entregar A los docentes Que nos representaron En los En los Juegos Superales En las En las diferentes Actividades A nivel Nacional A nivel Departamental Y a nivel Municipal También Vamos a premiar Va a haber La noche De la Excelencia Es la noche Que vamos A premiar Las instituciones En los tres niveles El nivel Primaria El nivel Básica Y en la media Dependiendo De esto También vamos A premiar A todos A una parte De los docentes Y es la noche Que quedan invitados Los estudiantes De serpido Del Nacional Para que nos acompañen Los padres De familia Los medios De comunicaciones Y todo el Personal docente Administrativo Del Nacional Que se va a realizar En este mismo sitio El día Nueve De diciembre Gracias Reconocimiento Al estudiante Destacado De la Promoción 2016 Mejor Bachiller Otero Salcedo Aula Cristina Un aplauso Mejor Pueda Saber Once Tausil Palina Guarnicera Las Palina Gracias De las Seis Al Gracias. Llegó el momento esperado, el momento que nos congregamos aquí como familia, el momento de la proclamación de los graduados. Acevedo Vadel Brian Alfonso. Acosta González Rubendarío. Acosta Marcilia María José. Aycarín Salcado Andrea Carolina. Avilés Matúnez Lucenes. Seguimos con el segundo. Caldera Martínez Juan Sebastián. Calle Rivera Marlis. Castillo Meñía Alejandro. Castro Castro Daniela Lucía. Cabadilla Barrio Linda Lucía. Caldera Martínez Juan Sebastián. Caldera Martínez Juan Sebastián. Cale Rivera Marlis. Caldera Martínez Juárez. Castillo Meñía Alejandro. Castro, Castro, Daniela Lucía. Cabadilla, Barrios, Linda Lucía. Un buen catálogo para este lugar. Amables de la audiencia, hablemos por terminada nuestra emisión. No olvides sintonizarme todos los jueves a las 7.30pm por nuestro canal local para iTelevisión. También nos puedes ver por YouTube en nuestro canal www.youtube.com o en nuestro sitio institucional www.yainnacionaldesagun.edu.se Los invitamos a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico tvedunacional.com TvM, conectando saberes. ¡Suscríbete al canal!